No te pasa nada No te pasa nada Al final del camino me vas a encontrar Es nuestro destino volveré a pesar Siento tristeza en mi corazón Por el dolor de tu odio Donde tus pies Si te llega mi voz A ponerse el sol Me recordarás Es lo natural Sigo estando en ti Yo te perdono el error Vuelve por favor No busquemos más Tú eres para mí Dime que es así Ya no soportaré estar sin ti Y una noche más Tú no comprendes mi sufrimiento Tú no estás Sabes si quisieras Poder a empezar Juntos de nuevo Y amarnos por siempre Sin final Al final del camino me vas a encontrar Nuestro destino es volver a empezar Nada es igual si no estás aquí Y a todos mis días Y a todos mis días Se visten de mí Donde tú estés Y si te llega mi voz A ponerse el sol Donde tú estés Donde tú estés Es lo natural Sigo estando en ti Yo te perdono el error Vuelve por favor Vuelve por favor No queremos más Pero es para mí Dime que es así Todo este tiempo sin ti Todo este tiempo extrañándote Todo este tiempo imaginándote Con quien estás A quien quieres Con quien juegas Pero que importa Solo me importa Que vuelvas a ser bien Que sepas que yo no te engaño Que sepas que te perdono Que estoy perdido Y sin uno Y que me duele Estar solo No puedo seguir solo No puedo seguir No puedo Nada es igual Si no estás aquí Y a todos mis días Se visten de mí Donde tú estés Y si te llega mi voz A ponerse el sol Y si no estás aquí 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 Por favor Por favor Por favor No me hagas este soleno No puedo seguir Final del camino Final del camino Final del camino No puedo seguir Es para mí Dime que es así Y si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Como podré olvidar Como podré olvidar Tu profundo dolor Es lo natural Si no estás aquí Yo Te perdón Vuelve por favor Vuelve por favor No juguemos más Tú eres para mí Dime que es así Dime que es así